No, más o menos, como más o menos, como algunos ocho minutos, más o menos. Me llevan la guagua, ¿sello de ahí? Ahora mismo. ¿Cómo va a ser? La llevaron ahora mismo. ¿Dónde la buscaba aquí? Ahí, ahí, ¿dónde está ese ahí? Yo vine con dinero para pagarle a la oreja mía que se cayó. Y yo vine a pagarle un dinero a la tía, a la cajera. Y en lo que yo vine ahí, que yo dije, dame darle vuelta a la guagua. Vino gris, rojo, sí. 28, 57 parejas de tres. Jesús, Gregorio Pérez y Pedro. ¿Tú no te citan? ¿Tú no te citan? ¿Tú no te citan? Yo tengo 10 años. Sí, yo te decía a 8. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.